El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió ante el Poder Legislativo una nueva ley habilitante para garantizar la independencia del país frente a las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. El jefe de Estado calificó como falsas las acusaciones de su homólogo estadounidense y aseguró que Venezuela no es una amenaza para alguna nación. Fernando Girón con el reporte. He venido a pedir un habilitante antiimperialista para defender la soberanía, el derecho a la paz, el derecho a la prosperidad, para defender a Venezuela es una ley para defender a nuestra patria frente a la amenaza, para mantener la democracia, las libertades. Maduro ordenó ejecutar un ejercicio militar especial que marcará los puntos defensivos ante cualquier ataque extranjero. Pidió a los venezolanos su total apoyo al cuerpo castrense. He ordenado en el marco del plan de ejercicios militares 2015 hacer un ejercicio militar defensivo especial el próximo sábado 14 de marzo e invito a todo el pueblo de Venezuela, en todos los estados y regiones del país a incorporarse y a apoyar a la Fuerza Armada y a la Milicia Nacional en este ejercicio necesario para marcar los puntos defensivos y que nuestra patria no la toque nadie. El mandatario nacional aseguró que garantizará la paz en el país a costa de lo que sea. Por ninguna vía podrán con nosotros, se los juro, desde mi alma de revolucionario les juro, no podrán con Venezuela, ni con amenazas, ni con agresiones, ni de ninguna forma podrán con la patria de Bolívar. Y cumpliré mi juramento a costa de mi propia vida si tengo que darla. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró que este año se celebrarán las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional, pese a cualquier circunstancia. Anunció que respetará la voluntad de los venezolanos que ejerzan su derecho al voto. Desde la Asamblea Nacional, Fernando Girón, Noticiero Benevisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!